Así que bueno, vamos a hacer esta obra que primeramente para que más o menos se vaya dando una idea de cómo está compuesta a nivel orquestal primero empieza con toda mi introducción mirá la luz empieza con toda mi introducción así que da pie después a un minuet y ahí en el minuet entraría la orquesta con los violines y entre medio de cada minuet una variación flamenca entonces van a escuchar introducción, minuet, variación flamenca, minuet, variación flamenca hasta dar pie a una cadenza la cadencia es el momento donde la orquesta hace silencio y en este caso el solo de arpa hace su solo se luce ante el público y ante la orquesta y justamente en esta cadencia es donde Deborah Vincent Conant puso un montón de cosas de guitarra flamenca adaptadas al arpa así que bueno, la ópera se llama barroco flamenco justamente por esto por la contraposición que hay entre un minuet bien clásico bien de castillo y de salón con la contraposición de un folclore que es bien pasional y bien fuerte como el flamenco bueno, dice así gracias gracias gracias